¡Hey! ¿Qué pasa crack? Estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos con la gochita 76 en la tienda de la geta 76 de agosto de 2019. Vamos a ver qué han metido en la tienda. 3, 2, 1... Un zorrito. ¡No hay un zorro! No está nada mal. Pintos crónicos. Se llama Feni. ¿Tetsuki? ¡Hala, un robot! Con una espada. Avispa de cobre y puñetazo potente. ¡Ah, no! ¡Y tiene una espada que quería! ¿Qué espada? ¡No! ¡Déjalo! Luego golpe nevado. A ver, ¿te gusta la espada de la bifón? Achatachonada, transmisión, intensidad... ¡Sí, chicos! ¡Estamos pasando de la gochita! ¿Talí, te gusta el gancho de la bifón? Eh, no. Vale. Chicos, te lo he leído si os gustó. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!